¡Hola a todos! Yo soy Cerso, y hoy vamos a probar derrotar a todos los Esquividitoilets, desde Cameraman hasta Titan Cameraman, con nuestros bracitos. Vamos a empezar con Cameraman, que si lo ve bastante flacucho, que no creo que me gane, ¿no? Mira el bracito que... ¡Pero dale, que no dure ni un segundo! Vamos a practicar con nuestra bolsa de boxeo, que es un Esquividitoilet, ¡toma! ¿Pero qué le estás haciendo, Cerso? ¿Que le estás pegando o le estás ordeñando? ¡Ahora que tenemos un poquito más de fuerza! ¡A ver, Cameraman, si podés contra mi brazo! ¡Dale, Cerso! ¡Pero que lo rompimos el brazo de una! Y a ver si podemos también contra el ATV Woman, que yo creo que el ATV Woman va a ser un poquito más difícil. ¡Dale, Cerso! ¡Dale, Cerso! ¡Ese clic más rápido! ¡Más rápido, Cerso! ¡Más rápido, más fuerte! ¡Vamos! ¡Que le rompimos la mano! Pero que ni sé cómo estamos peleando, que nuestras manos no se están tocando, Cerso. Pero la pregunta verdadera es, ¿podremos derrotar a Spikerman? ¡Ay, no sé! ¡Que se le ve la mano bastante grande! ¡Pero dale, que me rompió la mano en un segundo! ¿Y que tenemos que juntar 5.000 victorias para escaparnos de la ciudad? Vamos a seguir pegándole al Esquividitoilet un ratito más. También vamos a hacer un poco de pesas. A ver si Cerso puede entrenar un poco su fuerza. ¡Ah! ¡Pero que podemos comprar pets! ¡Y que son inodoros con huevo! ¡Por favor, que me toque alguna peta especial! ¡Oh, que se mueve el inodoro! ¡Un unicornio! ¡Vamos! ¡Y qué raro! ¿Pero podremos abrir el huevo de Spikerman también? ¡Por favor, Spikerman! ¡Que me toque alguna pet copada! ¡Y me toca un parlante! ¡Vamos! ¡Vamos a equiparnos las dos pets! ¡Y que ahora le podamos pegar un cabezón más grande! ¡Dale cabezón! ¡Que te voy a romper el inodoro! ¡Que necesito 3.500 de fuerza para poder derrotar a Spikerman! ¡Ahora sí, Spikerman! ¡Que te la vas a ver conmigo! ¡Dale Cerso! ¡Seclex más rápido! ¡Vamos! ¡Que le rompimos la mano! ¡Que solo tenemos 3.500! ¡Oh! ¡Pero esto! ¡Que tenemos una rueda de la fortuna! ¡Y que nos puede tocar un mono verde! ¡Dale! ¡Vamos Cerso! ¡Dame suerte! ¡Que me toque el mono verde! ¡Siempre quise tener un mono verde en mi vida! ¡No! ¡Dale! ¡Que se siguió de largo! ¿Pero qué me dio? ¡Que me dio victorias! ¡Vamos! ¡Que podemos comprar más mascotas! ¡Vamos a ver cuánto sale el Spikerman mejorado de mascota! ¡Uy! ¡Que sale 100 copas! ¡Que me puedo comprar 3! ¡Mira cómo baila el huevo! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Que me tocó Spikerman mejorado! ¡Toma! ¡Vamos a comprar una voz! ¡¿Y qué es eso?! ¡¿Que es un gato?! ¡Pero dale! ¡Que me tocan todas comunes! ¡Que no vale! ¡Pero ahora podemos probar cómo es Titan Camera! ¡Que no creo que sea tan fuerte! ¡No! ¡Que no entre en la pantalla! ¡Pero! ¡Dale! ¿Por qué son tan fuertes? ¡Vamos a tener que boxear contra el cabezón más cabezón de todos! ¡Dale Cerso! ¡Pégale más fuerte! ¡Que tenemos que entrenar! ¡Pero lo bueno es que todavía no me gasté Robux! ¡Vamos a agarrar alguna pesa que sea bastante pesada! ¡Y dale Cerso! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡¿Y cuánto necesitamos de fuerza para derrotar a Titan Camera Man?! ¡300.000! ¡¿Pero qué?! ¡Que es un montón de fuerza! ¡Dale! ¡Mirá lo que estoy haciendo Titan Camera Man! ¡Que estoy entrenando dentro de un inodoro! ¡Y que tengo mi Smurf Cat acá que me está ayudando! ¡Ahora que tengo tanta fuerza a ver qué tan rápido podemos matar al Camera Man! ¡A ver si solo con un clic lo podemos destruir! ¡Vamos! ¡Pero será tan fácil como con TV Woman! ¡Dale TV Woman que te voy a romper el brazo! ¡Pero que los estoy destruyendo con un clic! ¡Y a Spikerman también lo derrotamos con un clic! ¡Dale Cerso! ¡Que lo toco con la nariz! ¡Dale otra vez! ¡Que mi nariz es más fuerte que Spikerman! ¡Y por último para probar nuestro punto a ver si con el Titan Spikerman podemos de... ¡Dale que me rompió el brazo! ¡Pero qué! ¡Que todavía no puedo contra él! ¡Dale! ¡Ya tenemos 28.000 de fuerza y Titan Spikerman dice 25.000! ¡Así que yo creo que le deberíamos romper la manito! ¡Dale Cerso! ¡Clic! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Que por fin le pueda ganar a Titan Spikerman! ¡En tu carota Titan Spikerman! ¡Que te rompí el brazo! ¡Vamos a comprar más mascotas todavía que necesitamos mucha fuerza! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es un Spikerman épico? ¡Que parece una mariposa! ¡Vamos a ponernos a la mariposa de Titan Spikerman! Y creo que ya me están dando ganas de comprar algo con Robux, ¿eh? ¡Oh! ¡Que son perritos que tienen máquinas! ¡Pero yo quiero uno de estos! ¡Que parecen el señor Zopapa mejorado! ¡Vamos a comprar un solo huevo Cerso! ¡No voy a gastar más Robux que estos! ¡Y a ver qué me toca! ¡A ver qué me toca! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es un lavarropas?! ¡Que me toca un perrito dentro del lavarropas?! ¡Y que es épico! ¡Y que da por ochenta! ¡Pero qué es eso que es súper OP! ¡A ver si ahora podemos entrenar más rápido! ¡Pero mira lo rápido que pega Cerso! ¡Y mira lo rápido que va subiendo la fuerza! ¡Que lo vamos a lograr! ¡Yo sé que dije que no iba a gastar más Robux! ¡Pero que quiero comprar otro perrito! ¡Papón! ¡Por favor perrito! ¡Que me toque un abuelo Cerso! ¡Pero que tiene amestrilladoras! ¡Que es un dogue! ¡Ya tenemos los trescientos men de fuerza! ¡A ver si le podemos ganar a Titan Cameramandale Cerso! ¡Dale más fuerte! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Que podemos! ¡Vamos! ¡Que la rompimos en la mano! ¿Y que ahora nada más necesitamos juntar cinco mil copas? ¡Que nos vamos a escapar de la ciudad! ¡Vamos a ganarlo un par más de veces! ¡A Titan Cameramand para conseguir las copas! ¿Y ahora puedo pasar del otro lado? ¡Se me va a abrir otro lugar! ¡Pero que es eso! ¡Que está re mamadote! ¡Que es de oro! ¿Y este que tiene en el televisor? ¡Que tiene una carita feliz! ¡Y es que también tenemos un robot! ¡Esto para lavarse las manos! ¡Ah no! ¡Que es un inodoro calvo! ¡Y a Speaker Woman! ¡Tumá! ¡Pero tres millones! ¡Doce millones! ¡Cuarenta millones! ¡Que es esto! Bueno vamos a probar si le podemos ganar a Speaker Woman Que no creo que sea tan fuerte ¿No? Que el bracito lo tiene reche ¡Dale! ¡Que me mató de una! ¡Que tengo que volver a juntar fuerza! ¡Pero puedo comprar uno de los mejores huevos! ¡Que capaz que esta vaca huevo me dio una cámara voladora! ¡Pero que es esto un cameraman! ¡Y dale! ¡Que es peor que los que tengo! ¡Que no me sirve! ¡Y que la próxima ciudad son cinco millones de copas! ¡Pero que! ¡Bueno Cerso! ¡Vamos a tener que pegarle a la bola con pinches! ¡Oh oh oh! ¡Pero que esto me da un montón de fuerza! ¡Mira lo rápido que está subiendo mi fuerza! ¡A ver señorita Speaker Woman! ¡Si le podemos ganar ahora que tengo tres billones! ¡Dale Cerso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pero que no duren nada estas peleas! ¡Que no hace falta ni que haga clic rápido! ¡Que puedo hacer clic despacito y que le ganemos igual! ¡Pero tan fuerte soy! ¡Yo creo que ya junté bastante fuerza! ¡A ver si le podemos ganar al científico calvo! ¡Vamos Cal! ¡Pero que me está pegando con la calva! ¡Que me está atacando con la calva el señor! ¡Pero que no es nada fuerte este señor calvo! ¡Que le rompimos la calva! ¡Pero podremos ganarle al robot cameraman! ¡Que tiene 40 millones de fuerza! ¡Yo creo que no puede ser tan fuerte no? ¡Que el robot! ¡Dale! ¡Pero que son 40 millones! ¡Y el próximo 100 millones! ¡Pero qué! ¡Pero creo que hasta acá vamos a llegar por hoy! ¡Que esto ya se está poniendo muy difícil! Si les gustó, recuerden dejar muchos likes Y si quieren una segunda parte Terminando con todos los Skibiditoilets También tienen que dejar un like Pero por hoy les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡No! 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 Chau.